Bienvenidos a preciados participantes. Les saludamos de la unidad de telesalud del Instituto Nacional de Salud del Niño. Es un gusto iniciar este mes dirigiendo un tema muy importante en bien de la comunidad, ya que todos debemos estar preparados para imprevistos que se presentan en la vida diaria. Nuestra invitada de hoy es la doctora Marlene Campastro, médico residente de pediatría, quien expondrá acciones inmediatas de los padres de su familia en el caso de atragantamiento en niños. Con ustedes queda la doctora Cano. Puede empezar, doctora. Está viendo la pantalla, ¿verdad? Sí, doctora, se ve bien y se le escucha bien. Buenas tardes, hoy me ha tocado hablar sobre lo que es atragantamiento en niños, en bebés y en niños pequeños, ¿no? Es un tema muy importante en el cual los padres de familia deben de saber cómo reaccionar ante una emergencia por atragantamiento o a ojo. Aunque los niños menores de cuatro años tienen más riesgo también de atragantarse o atorarse, ¿no? Ya sea con alimentos, ya sea con objetos pequeños, ¿no? Los niños mayores también pueden tener este tipo de problema. Hay factores diversos, ¿no? Ya sean por alimentos, ya sea por objetos, ¿no? Que pueden presentar este tipo de atragantamiento. Por ejemplo, en cuanto a alimentos, ¿no? Los trozos de carne mal masticados pueden ser una causa. Unas uvas o unas zanahorias crudas o caramelos duros, ¿no? Etcétera. En cuanto a los objetos, estas pueden ser globos o piezas pequeñas de juguetes. Entonces, pueden quedarse también atascados en las vías respiratorias y esto a nivel de tráquea va a ser, va a impedir que el oxígeno llegue a los pulmones, ¿no? Y al resto del cuerpo también. Ahora, cuando el cerebro no recibe oxígeno durante más de cuatro minutos, puede producir daño cerebral permanente y esto puede continuar, ¿no? A la muerte. Entonces, Entonces, decimos, ¿qué es atragantamiento? Es un cuerpo extraño introducido en la gris respiratoria, que obstruye y deja que no permite que el aire entre o salga de los pulmones. Si la obstrucción es completa o casi completa, hay riesgos de muerte por asquisa. Entonces, ¿cuáles serían los síntomas, no? Que va a tener el niño? El comienzo es brusco de sensación de ahogo. El niño se lleva las manos al cuello, tose intensamente y no puede hablar. Incluso, el niño puede ponerse un color morado y llegar hacia la pérdida de la conciencia. Entonces, ¿cómo actuar? Al niño hay que ponerlo en posición corporada, animar a que siga tosiendo, vigilar que el niño resuelva al niño hasta que resuelva el atragantamiento. A veces no, hay que intentar extraer el cuerpo extraño a ciegas porque puede complicar el objeto, se puede introducir más adentro y hacer que el niño se pueda no pueda respirar, ¿no? Porque se hizo a ciegas en la extracción. No dar golpes en la espalda. Ahora sí, hay que también ver si el niño está consciente o está tosiendo, ¿no? Que es muy importante ver esta parte, ¿no? O no salatear al niño. Entonces, eso, todo esto hay que tener en cuenta para ver, para proceder, ¿no? A reanimar o pedir ayuda, ¿no? En el caso del niño consciente con tosine efectiva, aquí hay que pedir ayuda primero. Luego, comprobar que el niño, ¿no? Si el niño tiene algún objeto en la boca. Si no se ve o no es accesible, entonces, hay que darle cinco golpes, ¿no? En la espaldita. Y luego, si este niño es menor de un año, hay que darle cinco compresiones torácicas. Y en el niño mayor de un año, ¿no? Hay que tener en cuenta eso. Entonces, eso es lo que, ¿no? Como podemos ver en estas imágenes, ¿no? Si es accesible el cuerpo extraño, extraerlo, entonces, se extrae, ¿no? Y de esta manera, ¿no? Podemos mejorar su dificultad respiratoria. El atractamiento en niños, ¿no? Conscientes con tos débil. Primero, como decía, teníamos que mirar la boca, extraer el objeto, si es accesible o no. Y, bueno, es otro gráfico en el cual, ¿no? Hacemos cita a pie y en el mayor de un año, con cinco compresiones abdominales. Primero, los cinco golpes en la espalda y luego las compresiones, ¿no? Para poder extraer el objeto. Y en el menor de un año, de igual manera, ¿no? Se le coloca en posición sobre las rodillas, ¿no? Boca abajo y con la manito se trata, se trata de extraer, ¿no? El objeto, ¿no? Igual también se realizan las cinco compresiones. ¿Cómo actuar en un niño consciente con tos inefectiva? Igual, aquí hay que pedir ayuda, comprobar si el objeto está en la boca o no, abrir la vía aérea, ¿no? La maniobra frente-ventón. Y aquí va a haber dos cosas muy importantes hay que tener en cuenta. Respira o no respira. Eso hay que observar. Si respira, la posición de seguridad y luego no se mueve el toras. Entonces, si no se mueve el toras, entonces hay que proceder a hacer el RCP. O sea, treinta compresiones torácicas más dos respiraciones por la boca. Si no respira, aquí es muy importante las insuflaciones, ¿no? La maniobra boca a boca o boca malicia. Si vemos que se mueve el toras, entonces o no hay el pulso, no hay pulso, entonces nuevamente inicia el RCP. La maniobra es un cálculo pulmonar, ¿no? Treinta compresiones torácicas más dos respiraciones por la boca. Y lo primero que hay que hacer es llamar, ¿no? A las emergencias, al 112, al 911, ¿no? Para pedir ayuda, ¿no? Y hay que tener en cuenta de que cada dos minutos hay que estar, ¿no? Comprobando que el niño esté respirando y sus signos vitales, ¿no? Estén estables. Y mirar la boca y sacar el cuerpo extraño si fuera accesible. Entonces, aquí tenemos el niño inconsciente, donde le vamos a practicar, ¿no? La reanimación cardiopulmonar. Y es un procedimiento de los auxilios que debe utilizarse únicamente cuando el niño no tiene pulso, lo que indica que el corazón ha dejado de latir. La reanimación cardiopulmonar indica la compresión de horas presionando, ¿no? Presionando, acá como vemos en este gráfico, presionando con la base de la palma de la mano sobre la mitad inferior del esternón. Estas compresiones deben realizarse aproximadamente en cuatro segundos en un grupo de cinco. Seguida de una bocanada de aire, seguida de una bocanada de aire, ¿no? Suable, aplicada boca a boca, después este se repite el sí. Esa técnica puede ayudar a que el niño, ¿no? Siga respirando, ¿no? Y hasta que llegue la ayuda, ¿no? Emergencia. ¿Cuándo llevar a la emergencia? Cuando no se pasa el atragantamiento, no mejora la dificultad respiratoria, la tos se hace débil e inefectiva, el niño ya se va comiendo morado, ¿no? Y la pérdida de la conciencia. Esos puntos hay que tener en cuenta, recordar, ¿no? Para poder, para actuar, ¿no? En el tiempo prudente. Ahora, hay diez pasos para actuar ante un atragantamiento en niños. Primero, la asfixia por atragantamiento en bebés y niños por encima de la... Es uno de los grandes temores en muchas familias, muchos padres de familia, ¿no? Que ven cómo actuar ante este tipo de asfixia, ¿no? Provocada, ya sea por atragantamiento de un objeto, de alimentos, ¿no? Y estos niños entre uno a cinco años. O ante un atragantamiento, ¿no? Cómo actuar con serenidad y también con la rapidez o velocidad, ¿no? Para aplicar las técnicas necesarias de una manera correcta, ¿no? O realizar las maniobras protocolizadas que hay, ¿no? Ya sean las más eficaces para actuar ante un atragantamiento. Y de esta manera evitar el paro cardíaco respiratorio, ¿no? Y como consecuencia, ¿no? Entonces, tenemos el atragantamiento en niños, ¿no? Pues, tía, puede ser un atragantamiento o una obstrucción parcial o total de la vía aérea producido por un cuerpo extraño. Los atragantamientos suceden con frecuencia y muchas veces se van a resolver espontáneamente. Pero hay situaciones donde las urgencias pueden ser vitales y si no se practica de forma inmediata los maniobras necesarias, ¿no? Para dejar libre el noticia vía aérea. Entonces, los tipos de atragantamiento, como les decía, pueden ser parciales o totales. El atragantamiento parcial se va a caracterizar, ¿no? Cuando los días no están totalmente subidas. ¿Qué quiere decir? El niño podrá toser, se escuchará su respiración forzada y puede a veces volverse a atragantar, ¿no? Y convertirse en un atragantamiento total. Ahora, el atragantamiento total, ¿no? Aquí el cuerpo extraño nos va a permitir que el aire, ¿no? No, que entre y salga. Entonces, el niño, ¿cómo se va a manifestar? Es que las manitos lo va a llevar hacia el cuello, ¿no? Esto se asigna en un equívoco del atragantamiento, pero el niño va a ser incapaz de respirar. Su piel va a empezar a padecer en un principio y posteriormente va a tornarse de color azulado, o sea, con el color morado. Y puede agitarse y perder la conciencia, ¿no? Con consecuencia. Por ello, la atención debe ser adecuada, ¿no? Porque el niño, si no se actúa rápidamente, puede llegar a morir. En este cuadro, tenemos que evaluar la severidad del cuadro. Si la obstrucción es completa o la obstrucción es incompleta. Cuando la obstrucción es completa, como les decía, hay una tos inefectiva que se caracteriza. El niño, tenemos que evaluar si está inconsciente o consciente. Si está inconsciente, iniciaremos el RCP, ¿sí? Y si está consciente, aquí solamente va a ser darle las cinco palmadas, ¿no? A nivel interestacular y cinco compresiones abdominales. Ahora, si la obstrucción es incompleta, hay que ver si hay tos inefectiva y animar al niño a que tos. Entonces, esto es para ver, es otro gráfico más que he querido poner, para ver lo que es la reanimación cardioculmonar, ¿no? Y los pasos que los papitos tienen que aprender para poder, ¿no? Apoyar hasta que lleguen los paramédicos o la emergencia solicitada, ¿no? Y por acá las compresiones toráxicas que hay que hacer en la reanimación cardioculmonar. Entonces, hablábamos de diez pasos para poder, ¿no? Mejorar el tratamiento. Entonces, ¿qué hay que evaluar? Número uno, la seguridad y la petición de ayuda, ¿no? Si el niño es capaz de respirar o toser, ¿no? Esto va a ser, aunque lo haga con dificultad, se debe animar a que se mantenga, ¿no? Los esfuerzos espontáneos, ¿no? Para mejorar su respiración. Y se debe intervenir, si es que se movilice el cuerpo extraño, la situación puede empeorar, ¿no? Y causar la obstrucción completa de la vida de ella. Entonces, por eso es que es muy importante tener en cuenta, ¿no? De no actuar a la ciega, ¿no? Aquí tenemos un niño encostado, ¿no? Para poder buscar, ¿no? El cuerpo extraño, visualizar el cuerpo extraño y proceder a extraer. En el paso dos, como ya les mencioné, el niño está tosiendo de forma inefectiva. No es necesario hacer ninguna maniobra. Hay que animar a que el niño tosa y continúe rigidando su estado de respiración. Hay que ir evaluando, ¿no? Que esto no, el cuerpo extraño no siga avanzando. En el paso tres, aquí, si la tos del niño está dejando de ser efectiva, entonces, hay que pedir ayuda inmediata. Y hay que valorar el estado de conciencia del niño, ver que su respiración sea la adecuada. En el paso cuatro, tenemos que ver si el niño está consciente o si no tose o la tos no es efectiva. Entonces, aquí haremos golpecitos, ¿no? En la espalda, primeramente colocar al niño boca abajo sobre las rodillas, ¿no? Poner la mano sobre el tórax y buscar, abrir la boquita, ¿no? Para poder empujar a la lengua y de esa manera, ¿no? Buscar el cuerpo extraño y dar palmadas, ¿no? Al nivel de la raíz de la espalda. El paso cinco, ¿no? Como les decía, se le coloca sobre las rodillas, ¿no? A la altura del niño, se inclina hacia adelante, sujetándole las toras con las palmas de las manos y dar con el talón de la mano, ¿no? Libre, dar las cinco palmadas, ¿no? Interestaculares, ¿no? O entre el homóplato, ¿no? Como se puede observar en el gráfico. Hay que tener en cuenta, ¿no? Este tipo de maniobras. En el paso seis, como decíamos, las palmadas deben ser enérgicas, ¿no? Llevando hacia adentro y hacia arriba del cuerpo, al niño, ¿no? De esta manera. Y para que el cuerpo extraño se mueva y sea expulsado hacia afuera, ¿no? Pero evitando de que el cuerpo extraño, ¿no? Se encaje, ¿no? En las vías de ellos. En el paso siete, aquí, en el tratamiento de, dice que los golpes en la espalda a veces no solucionan este tipo de obstrucción. Entonces, la obstrucción por el cuerpo es una obstrucción por el cuerpo extraño. Entonces, por eso, hay que dar las compresiones abdominales, ¿no? La maniobra de Géminus. Es una maniobra conocida en el cual, ¿no? Va a ser de que haga que el niño se produce una tos artificial y de esta manera va aumentando la presión hidratoráxica para desplazar al cuerpo extraño, ¿no? Está produciendo la obstrucción. ¿En qué consiste la maniobra de Géminus? Géminus. Esta maniobra más que nada se realiza cuando cuando el niño va a presentar palidez o tiene tos muy débil, ¿no? Y necesita atención inmediata. Entonces, lo que hay que hacer en esta maniobra es los niños grandes, ¿no? Esta técnica se puede usar mientras el niño puede estar acostado o puede estar sentado o puede estar de pie. Si el niño está consciente y sentado o de pie, lo que es el papá debe de de colocarse detrás del niño y con los brazos como está en el gráfico rodear, ¿no? su cintura colocando las manos entre el ombligo y en la línea media ligeramente por encima del ombligo, ¿no? Y claramente por debajo del esternón. Aquí hay que dar cinco compresiones cinco compresiones bruscas hacia adentro y hacia arriba sin levantar los pies del suelo y situar el puño ¿no? y situar el puño de una mano en la boca del estómago y sujetarla con la otra mano ¿no? Y de esta manera tratar de que expulsen por el estómago. Eso trata de eso. Ahora, si el objeto ha sido expulsado con éxito entonces hay que valorar el estado clínico del niño. Es posible que parte del objeto pueda permanecer aún en el tracto respiratorio y esto puede dar complicaciones ¿no? Por eso que es muy importante ¿no? A la parte que se está actuando es llamar a la emergencia para que de esta manera ¿no? El niño sea evaluado ¿no? Por lo que para mí puedan de esta manera evaluar y ver si alguna complicación más ená por las maniobras ¿no? Que se puedan suscitar ¿no? Aquí en el paso 10 ahora si no se resuelve la obstrucción hay que volver a regresar la boca y alternar las cinco palmadas ¿no? intercapulares con presiones abdominales ¿no? de Heming mientras el niño permanezca consciente hay que poder eso hay que repetir nuevamente si es que no hemos logrado la expulsión de los cortitos entonces ¿de qué manera vamos a a prevenir este tipo de atractamiento? Según la sociedad española la mayor parte de estos episodios de atractamiento ocurren cuando el niño está comiendo o cuando está dejando ¿no? con objetos pequeños ¿no? que puedan llevarse a la boca 60-80% de los casos de los cuerpos extraños van a corresponder a vegetales pues frutos secos o pueden ser objetos ¿no? pequeños juguetes pequeños ¿no? que puede llevarse a la boca por eso por eso es muy importante cortar los alimentos muy pequeñitos ¿no? y enseñar al niño a practicar bien sus alimentos para que de esta manera no corra el riesgo ¿no? de atragantarse hay que también que no manipulen juguetes o objetos pequeños ¿no? como decía y que puedan desprender piezas pequeñas de los juguetes que les compra o por eso es que es muy importante elegir ¿no? el tamaño de juguete de acuerdo eso es todo entonces le da preguntas muy bien doctora le hacemos llegar algunas preguntas que nos han llegado por whatsapp dice ¿por qué en el niño de un año las compresiones son torácicas y en los niños mayores abdominales esto va a depender mucho del 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 cuerpo extraño ¿no? si no hay respuesta a a la compresión torácica ¿no? de extraer el cuerpo extraño entonces se te hace las maniobras de que es la compresión abdominal para poder ¿no? extraer el cuerpo extraño y hay que tener mucho cuidado en este caso ¿por qué? porque el objeto puede en vez de mejorar ¿no? o la expulsar el cuerpo extraño este puede ¿no? ir hacia más abajo y de esa manera podemos complicar ¿no? la situación del paciente ¿no? si no responde con las compresiones torácicas entonces hay que continuar con con lo que es la compresión abdominal bien doctora nos ha llegado otra pregunta hay una costumbre muy popular y es que cuando alguien se atraganta intentan dar agua ¿esto es correcto o incorrecto? dar agua bueno es incorrecto porque a veces queremos ayudar a que el objeto dependiendo qué tipo de objeto o cuerpo extraño esté entonces a veces le dan pan no solamente agua le dan pan para que este cuerpo extraño avance hacia tubo digestivo dependiendo dependiendo el tamaño y de esa manera pretender que a través de la defecación o a través de las heces puede ser expulsado ¿no? entonces hay padres que usan estos métodos ¿no? entonces yo pienso de que va a depender mucho del tamaño del objeto que el paciente se haya atragantado ¿no? bien doctora bueno en las emergencias se observan muchos niños con monedas con pilas alcalinas ¿y en qué caso debe acudir sí o sí a emergencia? bueno en caso de que se hayan aplicado las maniobras si es que el papá está capacitado ¿no? que no se haya podido extraer el cuerpo extraño y que este haya migrado a más y que el niño ¿no? empiece a tornarse pálido cambio de color se ponga morado o el niño ya esté inconsciente ¿no? es muy importante actuar de forma rápida ¿no? y también la ayuda que puede brindar otras personas ¿no? que estén en su entorno para poder ¿no? trasladar al paciente porque un cuerpo extraño que como le decía ¿no? hay un atragantamiento parcial y otro total el atragantamiento total puede privar al niño de que no llegue el oxígeno hacia su cuerpo hacia los pulmones y si no llega el oxígeno a su cuerpo puede inclusive producir un problema a nivel de hipoxia cerebral puede llevar a la muerte al niño por eso es muy importante la acción rápida que se puede amendar ¿no? en cuanto a lo que es la tensión del niño ¿no? entonces tener en cuenta número uno si no se logró sacar el cuerpo extraño lo veo pálido morado el niño inconsciente ¿no? tienen que llevar inmediato en el momento que ya está comiéndose morado ¿no? hay que llevarlo inmediatamente bien doctor suponiendo que lo que se haya pasado el niño y había digestivo es una pila alcalina ¿qué recomendación les da? pasó la situación de susto de emergencia la pila ya pasó había digestiva pero es una pila alcalina entonces ¿qué hacer? ¿qué recomendaría a los padres? de igual manera aquí llevándolo a la emergencia ¿por qué? porque esa pila alcalina va a producir daño a nivel de mucosa del tubo digestivo ¿no? y puede inclusive producir estenosis ¿no? a nivel de esófago y todo eso entonces no no quedar tranquilos con que la pila alcalina la pila por lo mismo ¿no? esa alcalina va a producir daño a nivel del tubo digestivo ¿no? no solamente es extraer sino también cuánto tiempo puede estar esa pila y producir ese daño ¿no? a nivel de de al tubo digestivo más que nada bien doctor o sea siempre que sea una pila alcalina pasa vía digestiva sí o sí hay que llevarlo a emergencia para el control así es bueno por el momento no hay más preguntas doctora le agradecemos por haber presentado un tema muy útil a la comunidad pues situaciones peores gracias doctora por sus recomendaciones finales bueno las recomendaciones finales que se le puede dar a los padres es de que uno como contamos ya con con el internet ¿no? buscar una capacitación o apoyo hay inclusive la Cruz Roja son lugares donde a uno le puede enseñar ¿no? a cómo actuar más general los primeros auxilios ¿no? ante como en este caso un atragantamiento puede ser otras causas de dudas ¿no? o o x el problema que puede andarse entonces por eso es importante conocer ¿no? los temas que pueden conllevar a que el niño ¿no? pueda complicarse ¿no? en este caso el atragantamiento es un tema que que a veces se da ¿no? en el día a día ¿no? entonces es importante que los papás conozcan de estos temas un poquito lean ¿no? de estos temas a través del duble ¿no? hay estos temas para poder ¿no? tener conocimiento y capacitarnos un poco para poder ¿no? tener conocimiento y actuar de una forma fortuna y lo otro lo más importante es no perder tiempo en que lo podamos reanimar si es que no sabemos la ayuda es importante debe ser inmediata ¿no? producido ¿no? la introducción de este cuerpo extraño ¿no? para poder evitar ¿no? mayores daños excelente exposición gracias doctora gracias también a los participantes que nos han acompañado el día de hoy les recordamos que este y todos los temas que tenemos se encuentran colgados en la página web canal de youtube de telesalud del instituto nacional de salud del niño muy buenas tardes a todos los esperamos el día de mañana a la misma hora con un tema muy interesante gracias gracias a todos que nos han acompañado Gracias por ver el video